Muy bien jóvenes, un gusto estar de nuevo con ustedes. Entonces, pues vamos a empezar con la primera unidad de lo que ya forma parte del semestre de la materia de química alifática. Entonces, la primera unidad, como lo habíamos mencionado, es de alcanos y cicloalcanos. Entonces, vamos a ver la química de estos compuestos, cómo se nombran, cómo dibujarlos, dibujarlos, cuáles son sus propiedades físicas y químicas. Y bueno, les comentaba que en las propiedades químicas vamos a ver cómo reacciona. La reacción principal, que es una reacción que mueve prácticamente al mundo, es la reacción de combustión de los hidrocarburos. Pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente a una reacción que se llama vía radicales libres, que es la halogenación de alcanos. Eso lo miraremos con mucho, con mucho detalle. Muy bien. Entonces, los alcanos y cicloalcanos. Dice que los alcanos son hidrocarburos, son compuestos formados principalmente de carbono hidrógeno. Su fórmula general es CnH2N más 2 para los alcanos. Y para los cicloalcanos, como es un anillo, se van a perder dos hidrógenos. Entonces, sería CnH2N. Esto es, tenemos un alcano que tiene cuatro carbonos. ¿Cuántos hidrógenos va a tener? Pues bueno, en este caso, N vale 4. Entonces, dice 2N, sería 2 por 4, sería 8, más 2. Esto sería igual a que va a tener cuatro carbonos y, perdón, va a tener cuatro carbonos y 10 hidrógenos. Entonces, esa es la fórmula general de los alcanos. Este, de los cicloalcanos, pues nada más sería 4N la fórmula. Bien, entonces, de 1 a 4 carbonos son propiedades físicas. O sea, no, 1 a 4 carbonos son gases. De 5 a 16 carbonos son líquidos. Y los de mayor peso molecular son sólidos. O sea, pero estamos hablando de los alcanos que siguen una cadena lineal. O sea, que no tienen ramificaciones. Estas son sus propiedades. En general, así los agrupamos. De 1 a 4 carbonos son gases. De 5 a 16 carbonos son líquidos. Y de más peso molecular son sólidos. Sin embargo, los cicloalcanos o los alcanos también que tienen ramificaciones, podrían ser líquidos. Por ejemplo, podemos tener un alcano que tiene, lo vamos a poner así, luego vamos a ver esta fórmula. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Y sin embargo, aquí va a tener, por decir así, un cicloalcano. Perdón, un isopropilo. Va a tener un metilo acá o un terbutilo acá. Un metilo aquí y un metilo acá. Es decir, si se fijan, tiene 8 carbonos en la cadena más larga. Pero tiene 1 aquí, serían 9. Tiene 3 acá, serían 12. 2 aquí, serían 14. Y 4 acá, serían 18. Y sin embargo, este debería ser un sólido, porque tiene 18 carbonos. Sin embargo, este alcano va a ser un líquido. Porque las propiedades químicas, conforme se van, va teniendo ramificaciones, ya no siguen esta regla. O sea, ahí hay cambios. Entonces, pero eso lo vamos a ver más para adelante. Es solamente para explicar esta parte. Dice, alcanos con ramificaciones tienen punto de ebullición menor a sus similares. O sea, de ebullición y de fusión son diferentes. Los alcanos igual, con ramificaciones, tienen punto de ebullición menor a sus similares lineales. Bien, entonces, hay unas gráficas, tenemos aquí una gráfica que dice las propiedades físicas. Punto de ebullición. Tenemos aquí el punto de ebullición, por ejemplo, ese es en grados centígrados. Cuando tiene 2 carbonos, está como a menos 150. Como a menos 125, cuando tiene 4, o sea, está muy cerca de 0 grados centígrados, que es el carbono, el alcano que tiene 4 carbonos. Ustedes han visto, cuando las pipas andan repartiendo gas, el gas doméstico más común es propano y butano. Son de 3 y de 4 carbonos, porque ese punto de fusión y de ebullición es muy cercano a 0. O sea, no se requiere tanta energía para convertirlos en líquidos. O sea, se incrementa la presión y se puede envasar en líquidos. Han escuchado ustedes del gas natural. El gas natural se distribuye por tuberías y eso es porque está formado principalmente de metano y etán. Que eso se requeriría demasiada energía para convertirlos en líquidos. Su presión de almacenamiento como líquido sería muy fuerte y los tanques no serían fáciles de manejar. Serían como los tanques de acetileno o de oxígeno, que son demasiado pesados. Entonces, por eso, como no se puede licuar tan fácilmente, sí se puede. Pero no es fácil, no es rentable económicamente. Por eso el gas natural se distribuye por tuberías. Y el gas doméstico, que es propano y butano, principalmente propano. Pues ese sí se puede envasar, es como líquido. De hecho, dice gas LP. LP quiere decir licuado de petróleo. Bien, aquí tenemos otra gráfica. Son los puntos de fusión, o sea, las temperaturas de fusión es a una atmósfera. Y podemos ver aquí los primeros cuatro, o sea, están abajo de cero grados. O sea, al menos, aquí están uno, dos, tres. Entonces, serían como, pues que sería 125, como menos 125, hasta, dependiendo del número de carbono, ¿no? Este, los puntos de fusión, el punto en el que se hacen sólidos. Este, y podemos ver así como, como, como siguen esa, esa, esa línea. Pero estamos hablando de, este, de los alcanos, los alcanos lineales. Aquí tenemos, este, la densidad, igual es gramos por mililitro. Podemos ver que, este, son mucho menos densos que el agua. De hecho, este, pues la gasolina tiene, pues no, 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 como, no recuerdo exactamente cuál es su densidad de la gasolina. Pero el diésel, el diésel, al ser de alcanos de mayor peso molecular, es, este, es más denso. O sea, un litro de diésel tiene más peso, pesa más que, como 200 gramos más que un litro de, 200 o 170, no recuerdo exactamente, gramos más que un litro de gasolina. De ahí, que el diésel tenga más energía, o sea, de mayor rendimiento. Pero es por el peso, porque la energía, la energía se basa, o sea, en, por moles. Y el mole es el peso molecular, o sea, es el peso, los gramos que tenemos. O sea, no es el volumen, no son los litros, son los gramos. Entonces, un litro de diésel tiene más energía que uno de, de gasolina, pero es porque tiene más materia, porque es más denso. Entonces, en algún momento dado, sus papás les pueden, les pueden preguntar eso, les pueden preguntar, a ver, ustedes son químicos, y explícame por qué, por qué el diésel, este, tiene mayor rendimiento que, que, este, que el, que la, este, que la gasolina. Entonces, ustedes le pueden decir, bueno, lo que pasa es que, este, el diésel, el diésel, este, tiene mayor peso. Y la energía es a partir del peso, no es a partir del volumen. Entonces, este, pues ahí con eso, con eso va a decir su papá, mira mi, mi hijo, mi hija. Si, este, es bueno para la química. Muy bien, les había comentado, aquí tenemos una, una, la mayoría de los alcanos provienen del petróleo. Aquí tenemos una imagen, pues, que, que, este, de extracción de un peso, cómo se va procesando, y cuáles son los productos. Pero aquí solamente pongo algunos productos, o sea, de los hidrocarburos. Por ejemplo, de polímeros, se hacen una gran cantidad. A partir de un, de los alcanos, se puede hacer un mundo de compuestos diferentes, que actualmente, pues, pues, este, tienen una aplicación diversa en, en, en la sociedad moderna. De ahí, pues, la importancia de saber. ¿Cómo vamos a, a presentar las estructuras de los alcanos y cicloalcanos? Bueno, se puede, ustedes las pueden encontrar como, como, este, fórmula condensada. Tenemos un, un alcano de seis carbonos, catorce hidrógenos. Entonces, aquí sería una semi-desarrollada, o sea, esta también es la más común que, que, que pudieron haber encontrado ustedes en la prepa. Este, acá está una desarrollada, y aquí está una de líneas. Miren, es importante, lo sucesivo, nosotros vamos a utilizar esta. Porque, pues, es la que podemos, este, dibujar más rápidamente. Entonces, es importante saber qué, qué representa cada una de las líneas y de los ángulos de, de, este, en una estructura de este tipo. O sea, es la misma, esta es, esta, este, y esta son la misma. Entonces, hay que, hay que aprender eso, jóvenes, que, este, porque lo sucesivo vamos a utilizar la de, la estructura de líneas. Miren, los alcanos, nomenclatura de los alcanos. ¿Cómo, cómo los nombramos? Bueno, este, los cuatro primeros alcanos se nombran, tienen un nombre particular, o sea, y son los más difíciles. Los cuatro, los cuatro primeros alcanos. Este, si tiene un carbono, se llama metano, si tiene dos carbonos etano, si tiene tres carbonos propano, y si tiene cuatro carbonos butano. Bien, los de mayor peso molecular, ya depende de su, del número de carbonos que tenga. Entonces, ahí eso ya es bastante fácil nombrarlos, pues si tiene cinco, va a ser pentano, si tiene seis, va a ser hexano, si tiene siete, heptano, octano, nonano, decano, undecano, dodecano, tridecano. Y así, en esa forma, lo vamos a, este, lo vamos a, 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 este, lo vamos a nombrar. Bien, entonces, aquí tenemos la estructura, este es el metano, esto hay que prendérselo jóvenes. O sea, si, seguramente ya se lo saben, pero si no se lo saben, hay que prenderse. Metano, dos carbonos, es el etano, tres carbonos, es el propano, esta es la representación semidesarrollada, y aquí está en líneas. Y este sería el butano. Tenemos acá, el pentano, el hexano, el heptano, y ahí ustedes pueden hacer todas las demás. Pueden ver, este, por ejemplo, es el pentano, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco carbonos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis carbonos, es el hexano, este tiene siete carbonos, y sería el heptano.